Seguimos informando en el marco de esta cobertura nacional de la RCC en el día de las elecciones generales y departamentales 2023. Ahora nos encontramos en compañía justamente de uno de los efectivos quien está custodiando el Colegio Nacional Amistad. ¿Qué tal? Un gusto tenerte para la RCC. Un gusto señorita, yo soy el oficial primero Félix Valbuena, encargado acá del Colegio Amistad y hasta el momento estamos llevando, estamos casi novedad. No hay incidentes y ya ven, hay muchos votantes ya y vamos a tratar de que no pase nada. ¿Importante cantidad de votantes ya estas primeras horas? Así mismo, ya unos cuantos ya están viniendo. ¿Cuáles son las recomendaciones para toda la ciudadanía que podríamos recomendarle? ¿Qué es lo que está prohibido? Y está prohibido el ingesto de bebida alcohólica y que no tiene que venir bajo el efecto de la bebida alcohólica en este lugar. Tiene que traer su célula y eso. Entonces, ¿esta cobertura por parte de la policía se estaría desplegando hasta las 4 de la tarde? Así mismo, hasta las 16 horas. Allí, si ahora se cierran los botones y después ya los que están adentro nomás ya están habilitados. ¿Una cantidad aproximada de los efectivos quienes se encuentran en este establecimiento? Diez personales estamos acá, custodiando el lugar. Excelente, muchísimas gracias. De nada, señorita. Y de esta manera seguimos viendo cómo varios electores se están acercando hasta los puntos de votación, específicamente hasta la Escuela Nacional Amistad. Desde diferentes medios, aquí podemos ver, se están trasladando muchos de ellos. Llegan en buses que son justamente adquiridos por dirigentes, por líderes de comunidad, para justamente desplazar a todas estas comunidades y facilitar su acceso y su llegada hasta los locales de votación. Y de esta manera seguimos informando con el equipo de RCC en esta cobertura especial en el día de las elecciones generales y departamentales. Recordemos que el departamento de Boquerón tiene habilitados a más de 23.000 votantes. Nosotros desde la RCC seguiremos informando desde otros puntos de votación. Gracias. 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 Gracias.